Si tienes suerte en la vida, la edad y el conocimiento generan compasión. Ronnie Musgrove. El camino para cultivar la compasión es un terreno arduo y accidentado. A medida que adquirimos experiencias de vida, cada uno de nosotros las interpreta deseando encontrar significado. Y cuanto más desafiante es una ocasión, más difícil es enmarcarla bajo una luz positiva. Sin embargo, un significado favorable en cualquier situación endulza la calidad de vida en el futuro. Y permíteme ser absolutamente claro, esta favorabilidad no se trata de suerte. Se trata de un compromiso inquebrantable, esfuerzo tenaz e imaginación intransigente. Y en la última instancia, se trata de elegir la amabilidad compasiva para nuestro yo futuro. Porque una palabra amable busca incansablemente la luz, incluso en la oscuridad más profunda.